El ministro de transporte visitó el archipiélago y planteó temas con los diferentes actores con el fin de mejorar las condiciones del aeropuerto, el muelle departamental, las diferentes vías que están siendo intervenidas y lograr que San Andrés tenga un centro de diagnóstico automotriz. Durante el fin de semana el ministerio de transporte Guillermo Francisco Reyes estuvo reunido con diferentes actores de la isla planteando soluciones para mejorar diferentes aspectos en el archipiélago, quienes plantearon en primera instancia cinco temas como son el aeropuerto, el muelle departamental, el canal de acceso, movilidad y la torre de control. Aquí se han planteados cinco grandes temas. Primer punto, el del aeropuerto. Hemos acordado integrar un comité que empezará a funcionar, se reunirá el próximo viernes 25 de noviembre a las 9 de la mañana en este mismo lugar con el objeto de examinar tres grandes temas. El primero, el tema que tiene que ver con la policía y el canino que facilitaría los temas de inspección de equipaje. Dos, lo que tiene que ver con la OCRE y el personal en el aeropuerto, incluyendo Migración Colombia. Y tres, el tema de los arreglos, en donde hay compromisos presupuestales de la aeronáutica nacional. El alto costo del muelle fue uno de los temas principales que tocó el ministro y la necesidad de revisar el funcionamiento como también la necesidad de tener un canal de acceso. Segundo tema, el tema del muelle. Se ha planteado por parte de quienes aquí están algunas preocupaciones que tienen que ver con los costos que tiene o la dolarización del muelle o del puerto, el costo del movimiento portuario y las tarifas. Se han escuchado las posiciones que dan los representantes de la sociedad portuaria, que dan quienes son actores tanto del sector público como del sector gremial, etcétera, sobre la situación en que están. Y la necesidad de revisar algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento de la operación. El tercer tema, el tema del canal de acceso. Se planteó la necesidad de revisarlo tanto por la sociedad como por quienes aquí están presentes. Hay que mejorar el muelle y ampliar el tema del dragado. Es evidente que sí. San Andrés necesita de tiempo atrás que haya dragado de profundización para que puedan entrar embarcaciones de mayor calado. Para el ministro, es preocupante que el departamento no cuente con un centro de diagnóstico automotriz. Hablamos del tema de movilidad en San Andrés. Se plantearon tres temas que preocupan a la autoridad de tránsito del departamento, a la congresista, a los actores presentes, a los transportadores, que son la falta del CDA o centro de diagnóstico automotriz, el tema de las placas en la isla y el tema de las licencias de conducción. Sobre este particular, este tema ya fue ventilado con el Ministerio de Transporte, con el viceministro y el compromiso es que en esta semana que viene se haya resuelto el tema a través del rumbo. Por último y no menos importante es el tema de la torre de control del aeropuerto de San Andrés y Providencia, el cual está demorado debido al proceso de adjudicación, pero se espera, según el ministro, que en los próximos días quede resuelto el tema. La directora del AS departamental se pronunció sobre las afectaciones que sufrió el hospital departamental durante fuertes lluvias que abrazaron al departamento en el fin de semana. Imágenes de una habitación inundada en el hospital departamental de las islas circularon el día sábado, mientras las fuertes lluvias caían sobre nuestro departamento archipiélago. Con preocupación, habitantes de la isla se pronunciaron sobre este suceso a través de redes sociales y mensajería instantánea. La directora del centro hospitalario no negó el hecho, explicó lo sucedido y manifestó que trabajarán para que esas situaciones no se vuelvan a presentar. Se presentó un desprendimiento del cielo raso de una de las habitaciones del cuarto piso debido a la acumulación de agua en una canal que semanalmente estamos limpiando, pero como las lluvias se presentaron desde tempranas horas de la noche, pues obviamente la acumulación hizo que colapsara. María Claudia Bracho manifestó que de manera inmediata el área fue intervenida por el personal de mantenimiento. Se está haciendo las limpiezas para hacer la posterior reparación de esa cubierta. Hay que aclarar que fue en una sola habitación, sin embargo las dos habitaciones siguientes a esta fueron aisladas por precaución para hacer la revisión también de su cubierta para determinar pues que no tengan agua o en su defecto poder tomar los respectivos correctivos para que no vaya a haber ningún inconveniente y poder seguir prestando los servicios sin ningún problema. Una parte de tranquilidad brindó a la comunidad la líder del hospital, manifestando que este suceso no afectó la atención que se brinda en el cuarto piso del hospital, pues en las otras áreas el servicio se presta y se prestó sin ningún problema. Durante tres días consecutivos la Fuerza Aérea Colombiana ha desarrollado una brigada de salud denominada Jornada de Apoyo al Desarrollo, en donde médicos de diferentes especialidades han atendido a la comunidad insular. En las instalaciones del Colegio Bruxy, la Fuerza Aérea Colombiana adelanta la Jornada de Apoyo al Desarrollo, donde personal de la salud de especialidades como medicina interna, dermatología, pediatría, odontología, nutrición y psicología atienden a la comunidad. A través de su facilidad de movilización ha traído a este en este momento médicos especialistas para colaborar con la comunidad de Bruce Hills, que es un sector de difícil acceso para la salud, y hemos traído especialidades en medicina interna, ginecología, endocrinología, dermatología, ortopedia y medicina familiar. Con esto hemos buscado hacer una colaboración e impactar en salud, para ello hemos atendido 1.200 personas, entre niños y adultos, más unas actividades lúdicas y de apoyo a la comunidad. Esto se ha logrado gracias a la colaboración del señor Comandante de la Fuerza Aérea, Luis Carlos Córdoba, el señor Comandante del Grupo Aéreo del Caribe, el señor Coronel Ricardo Alfonso Galán, y la colaboración indispensable de la Armada Nacional a través del señor Capitán Octavio Gutiérrez. La Fuerza Aérea Colombiana continuará con las brigadas de salud en el archipiélago para el próximo año, donde se visitará el municipio de Providencia. En diálogo con Teleíslas News, el abogado Sergio Estrada, quien fue invitado especial a la conmemoración de los 10 años de indignación desde el fallo de la Haya del 2012, se refirió sobre los trabajos que se han venido adelantando para reforzar la defensa colombiana ante la Corte Internacional de Justicia. En el marco de los 10 años de indignación, Raizal fue invitado el abogado Sergio Estrada al departamento para participar del evento, que se realizaría el mismo sábado 19 de noviembre, pero que por las fuertes lluvias no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, en entrevista con Teleíslas News, el abogado habló sobre los impactos que ha tenido la decisión de la Haya sobre el territorio insular y los retos que, como Raizales, afrontamos diariamente. Tenemos acontecimientos bastante complejos, ampliamente reportados y registrados a través de los estudios académicos realizados por la Universidad Nacional, por ejemplo, que determinan el descuido, digamos, la falta de diligencia de toda esa institucionalidad central frente al cuidado y respeto de los pueblos étnicos y concretamente el pueblo de Nicoraizales, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De acuerdo con Estrada en la defensa de Colombia ante la Haya, uno de los detalles o insumos sumamente importantes para el proceso fue la inclusión del pueblo Raizal y los pescadores, quienes son los que en carne propia sienten diariamente las consecuencias del fallo, un insumo que no se utilizó. Estas fechas tienen que ser siempre la oportunidad para reivindicar y seguir luchando por el reconocimiento de los derechos del pueblo de Nicoraizal. Básicamente, llamó mucho la atención cuando salió la sentencia, haciendo un pequeño ejercicio, digamos, de zapping, de entre noticiero y noticiero, cómo la opinión de un sanandresano continental, en Paña, es muy distinta a la opinión de un sanandresano Raizal. El primero preocupado por la pérdida del mar territorial, pero el segundo preocupado por su subsistencia. Entonces, esa diferencia de opiniones... A pesar de que la decisión de la Corte no se puede revocar, Estrada está de acuerdo en que no está de más continuar con el trabajo que se viene desarrollando a nivel local, visibilizando el territorio y dando a conocer los derechos del pueblo Raizal. A pesar de que es difícil, yo creo que eso no puede ser un impedimento para seguir insistiendo en la defensa de los derechos humanos del pueblo étnico Raizal. Por ejemplo, hay una deuda muy, muy importante, que es el Estatuto Étnico Raizal, que realmente reconoce unos derechos, y además, no solamente puede ser el Estatuto, hay que empezar a exigir, digamos, acciones de reparación. Sergio Estrada Vélez es abogado, docente universitario, director del Centro Universitario de Estudios Constitucionales. En otras noticias, el seminario titulado Los Archivos y la Memoria será la última actividad grande del Centro Cultural del Banco de la República, donde se busca rescatar las voces en el archipiélago con una actividad de formación ciudadana. El Centro Cultural del Banco de la República y el Centro Nacional de Memoria Histórica invitan a la comunidad a participar de una serie de talleres que cuentan con un componente de formación y conformación de acervos documentales y medidas preventivas y correctivas para la preservación de archivos. El objetivo general de la actividad busca brindar un espacio de formación en el que los participantes aprendan sobre la importancia e interés de la memoria histórica como herramienta pedagógica en la comunidad. La última gran actividad del año se va a realizar en torno a la memoria y en torno a los archivos. Vamos a tener a partir del 22 al 24 de noviembre una serie de actividades. Es todo un seminario que estará dirigido por el Centro Nacional de Memorias y vamos a estar enfatizando en la conservación y preservación de archivos en relación con la memoria histórica que debemos preservar y promocionar aquí en las islas. La actividad dirigida por el Centro Nacional de Memoria Histórica será modulada por sus funcionarios y está especialmente dirigida a los archivistas del archipiélago, a profesionales interesados y a la comunidad académica de investigadores en general que podrán encontrar en la actividad fuentes de información. Asimismo, el seminario que será desarrollado en varias sesiones se realizará en modalidad presencial en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República. Para más información, los interesados podrán consultar al correo electrónico a stillmi.gov.co Ahora conozcamos otros hechos que hoy son noticias en nuestros breves informativos. En la ciudad de Barranquilla se realizó la cumbre anual de gobernadores organizada por la Federación Nacional de Departamentos. Durante el encuentro se presentaron las rutas de trabajo para el 2023. Asimismo, la socialización del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General 2022-2023 y los resultados de la Estrategia Compromiso por Colombia. Los mandatarios locales también solicitaron ayudas para atender la ola invernal y las afectaciones que ha originado. Los habitantes de y en calle del departamento con apoyo a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social recibieron atención médica en el marco de la Brigada de Salud organizada por la Fuerza Aérea Colombiana en donde recibieron revisiones en especialidades con medicina interna, dermatología, pediatría, odontología, nutrición y psicología. Asimismo, fueron dotados en aseo y alimentación. Este 21 de noviembre se realiza la Gran Jornada de Bienestar Animal en el albergue departamental de Fauna en donde se hará el lanzamiento oficial y puesta en marcha en la unidad móvil que se encargará de la atención veterinaria, esterilizaciones, rescate animal, entre otros servicios domiciliarios a los animales de la isla. Este trabajo será entre la Secretaría de Servicios Públicos y el operador del albergue departamental, la Fundación José Antonio Nariño. ¡Gracias! ¡Gracias!